Mis queridos OUYITIS Hola, hola Oigan, ¿se acuerdan que hace poco les platiqué? Que se enfermó Rafaela Bueno, de hecho fue la primera vez que le dio fiebre La llevamos con su pediatra Y nos recomendó a nuestro nuevo fiel aliado Motrin Neta que fue un alivio Su sabor delicioso facilitó muchísimo las cosas De hecho, mi sobrina Salomé ya lo toma desde hace tiempo Y es de las pocas medicinas Si no es que la única que se toma perfectamente Oigan, desde ese momento de verdad que Motrin se convirtió En nuestro aliado inseparable en los momentos difíciles Y les quería compartir esto Se los quería platicar Porque sé lo importante que es confiar en los productos Que usamos para cuidar de nuestros hijos Así que bueno, ya saben, oigan Si se trata de aliviar el dolor de nuestros pequeños Motrin es la elección perfecta ¡Suscríbete! 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 ¿En qué momento tengo una bebé tan grande? Mañana cumple ya nueve meses ¡diles hola! ¿Acá? ¡Saluda! ¡Anda de greñudita! ¡Anda de greñudita mi bebé! oigan, pues llevamos horas aquí en el banco hemos estado todo el día en vueltas cosas pendientes de fin y ahorita hemos estado aquí en el banco de hecho ya son las 5, pusieron a las 4 y ahorita me dijeron, si sales ya no vuelves a entrar el dios sigue ahí adentro nosotras nos salimos porque Rafaela tenía hambre, ya comió también ya le di lechita y aquí anda de inquieta ya llegó la primera sorpresa de papá, vean que hermoso arreglo, obviamente de paripices, todavía no ha visto el dios, ahí viene Rafaela Rafaela ven, ven, ven ¿qué pasó mi amor? ¿qué me regalaste? ¡guau! mira menú para la comida del día de hoy, medallones de atún sellado voy a hacer un risotto y una ensalada de espinacas y ya, a ver que tal me queda el risotto es que no estoy soportando mi arroz es prácticamente perfecto un arroz perfecto además de la regla básica de 2 de agua por una de arroz un consejo tip que les puede funcionar para que el arroz no se les bata algunos quizás ya lo sepan otros no así que les puede servir es primero pásenlo por el sartén con un poquito de aceite y como que lo sellan y ya después de eso lo meten al agua y dejan que suceda lo que deba suceder y ya así no se les va a batir porque luego se hace como muy pastoso y eso es lo que se quiere evitar a veces María se está aventando un caldito de camarones pero como no compré zanahoria es la que quería le va a echar de lo de jalapeño para que Luciano se me curta hoy me tocó venir al gym en chanclas lo que le digo a María que ahorita que venimos al gym es que María no tiene un entrenador personalizado tiene un pendejo que le pasa su termo que le pasa sus pesos que la lleva a desayunar bueno aquí llegamos ya a entrenar hoy andamos todos de azul vamos a hacer un trotecito un trotecito en esta caminadora unos 25 o 30 minutos más o menos aquí terminé el trote y exactamente en cuanto me bajé estaba en un torzón estaba en un torzón y estuve enfriar el baño todo sudan vamos a ver cómo está ok está bien lo bueno que esta vez nos echaron papel a la taza bueno ahora nos vamos al parkour intenso se preguntarán por qué tengo esto en la cabeza pues porque me voy en moto y como que si no me pongo esto como que siento que se me mueve el casco un poquito y no sé así ya no se me marca nada yo en vanidosa venga parkour intenso bailecito cómo no no sale el dolor de espalda que traigo suena cuando de chiquita te ponías enfrente del ventilador y le hacías el marciano oigan me vine a echar un regalerazo con agua fría porque ando bien terriachoso a la madre y salió más caliente la fría que la caliente pinche calor lo está haciendo neta quería concentrar y andaba como con cien mil cosas en la cabeza y si nunca han experimentado el güey si neta necesitas calmar tu cabeza y estás en tu casa o estás en el gimnasio o estás en un lugar donde te hagas una regadera agua fría y chinga te da es un boost de dopamina y te ayuda a concentrarte pero ahorita estoy aquí en caldito de pollo remojándome en caldo de pollo miren lo que acaba de llegar mis tesis ya el día de mañana presentamos aquí está la portada el índice y se las voy a presumir así rapidito miren listos a ver quién le cacha alguien quiere unas ciruelas de pura casualidad se regalan nomás estamos llenos porque el día de hoy vamos a hacer una agüita de ciruela porque hay para llevar a su madre también pinches buenas chau dónde pepe y Gracias por ver el video.